Te cuento que el Xiaomi 15 se ha filtrado por completo todas sus características. Además, vamos a hablar del Xiaomi Fold y del Xiaomi Flip. De momento te puedo decir que uno de ellos solo se quedará en el mercado chino. Así que, no te voy a esperar más. Iniciamos rápidamente con este video. Como te dije al inicio, vamos a hablar de tres dispositivos de Xiaomi que están próximos a salir. Bueno, quizás uno de ellos no tan próximo que es el Xiaomi 15 o la Sony 15 por completo. Pero hoy nos ocupa hablar del Xiaomi 15. Y es que un gran filtrador de China llamado Digital Chat Station, que por cierto, cada vez que él menciona algo se cumple al 99%. Eso significa que estas características que él nos ha dado del nuevo Xiaomi 15 son las que prácticamente van a salir para el lanzamiento de este dispositivo. Y de momento nos ha dicho que este teléfono vendrá con el Snapdragon 8 de cuarta generación. Recordemos que Xiaomi tiene convenios con Qualcomm para que sea el primer teléfono en lanzar el nuevo procesador o al menos ser uno de los primeros. Eso significa que cuando Qualcomm saque el Snapdragon 8 de cuarta generación, al día siguiente o a los pocos días, Xiaomi esté haciendo su lanzamiento del nuevo Xiaomi 15 serie. Y recordemos que ahora Qualcomm se está centrando en lo que es inteligencia artificial. Eso significa que el apartado de inteligencia artificial tendrá un papel bastante importante en el Xiaomi 15. Así que inteligencia artificial y potencia no le van a faltar al nuevo Xiaomi 15 normal. Y es que también contará con una pantalla súper interesante, clásica de un tope de gama, como una pantalla OLED con tecnología NTPO. Para que pueda variar su tasa de refresco entre 1 hercio y 120 hercios. Por cierto, esta resolución de pantalla según Digital Chat Station será de 1.5K. Y si hablamos del apartado fotográfico vendrá con tres cámaras. La cámara principal seguirá siendo de Omnivision de 50 megapíxeles, luego una Grand Waller de 50 y una tele macro también de 50 megapíxeles. Será la combinación perfecta de Xiaomi para ese teléfono, el Xiaomi 15. Una de las cosas que se iba a implementar nuevo es el lector de huella bajo pantalla. Ahora vendrá con un nuevo sensor ultrasonico bajo la pantalla. Para poder tener mayor precisión al momento de desbloquear el teléfono. RAM de 16 y almacenamiento de 1 Tera. Una de las cosas que se llama la atención es que Digital Chat Station menciona que Xiaomi vendrá con una nueva tecnología de batería para que sea más ligera sin perder la capacidad de almacenamiento de amperaje. Eso significa que vamos a tener una nueva tecnología de baterías para que sea de carga más rápida o para que almacene más energía en poco espacio. Entonces estaríamos hablando de una batería de 4800 mAh o de 5000 mAh. Un salto del Xiaomi 14 normal al Xiaomi 15 normal, sobre todo en energía. Y muy bien, eso es todo lo que sabemos de momento de este dispositivo. Ahora vamos a hablar acerca de estos dos teléfonos plegables de Xiaomi. Y es que hay varias certificaciones del Xiaomi Mix Fold, el que se pliega tipo libro. Como por ejemplo que vendrá una versión con conectividad satelital. Sin embargo, lo que le hace diferente al Mix Fold del Mix Flip es que uno de ellos ha recibido una certificación internacional en IMEI Database. Y el único que ha recibido esta certificación es el Mix Flip de Xiaomi, el que se cierra tipo zapito. Y es el teléfono que tendrá un módulo de cámara al momento de estar plegado que está separado de la pantalla. Al parecer el módulo de cámara estará en la parte inferior y una pantalla más pequeña en la parte superior. Eso es lo que se sabe hasta ahora, sin embargo el diseño no está comprobado. Pero lo que sí sabemos es que este dispositivo está registrado en IMEI Database y significa que va a salir al mercado global. Sin embargo, el teléfono que cierra tipo libro no tiene aún esta certificación. Y según los primeros rumores, esto sí es rumor, se quedará solo exclusivamente en el mercado chino. Así que tenemos dos teléfonos plegables de Xiaomi. Sin embargo, el Fold se seguirá quedando en China, ya que este Fold sería el de cuarta generación, el Xiaomi Mix Fold 4. Sin embargo, el primer Flip de Xiaomi sí saldrá al mercado global. Y por cierto, este teléfono plegable al estilo zapito también tendrá su cámara principal de Omnivision. Parece que Xiaomi y Omnivision han hecho bastante amistad. Así como la tuya y la mía. Y si te gustó este video, dale manito arriba, suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Déjame un comentario y nos vemos la próxima. Reforma de Seversa Vala. Chao, chao.